Soy el doctor Eduardo de Frutos, soy médico especialista en medicina estética y además también director de Calos Medicina Estética en Talavera de la Reina. Bueno Eduardo, muchas gracias por la entrevista. Hoy te queremos preguntar un poco sobre la celulitis. Cuéntanos un poco qué es y qué no es la celulitis. Bien, buena pregunta sobre todo qué es y qué no es, porque muchas veces la celulitis es un concepto muy genérico en el que se engloban muchísimas cosas o yo creo que casi todos los problemas de estética corporal tendemos a llamarlo celulitis. Sin embargo, a nivel médico, pues lógicamente tenemos que buscar términos un poco más específicos y normalmente nosotros cuando hablamos de la celulitis nos solemos referir a una desestructuración de las capas de la piel que hacen que la piel a nivel externo vaya teniendo un aspecto más rugoso, que vaya teniendo un aspecto menos liso o menos brillante que en una piel sana. Habremos oído hablar más de una vez que se puede tener celulitis estando delgada y que podemos observar celulitis en mujeres delgadas. Precisamente por eso, porque la celulitis, aunque está relacionada con la grasa subcutánea, realmente es un problema un poquito más superficial. Es un problema de la dermis y de las trabéculas adiposas, que es lo que realmente se está desestructurando. No debemos confundirla con la grasa localizada. Muchas veces vienen pacientes preguntando por un exceso de grasa en el abdomen o en las cartucheras o en otras zonas corporales y es simplemente un depósito de grasa localizada. Cuando tenemos grasa localizada, pero la piel está en buen estado y tiene un buen aspecto estético, no podemos llamarlo celulitis, sino que lo llamamos grasa o adiposidad localizada. Entonces, eso sería un poco el término de a qué nos referimos con celulitis. Luego, dentro de la celulitis, podríamos hablar de distintos tipos. Tendríamos la más clásica o lo que es la celulitis tipo 1, que es la que aparece en primer lugar dentro de la evolución. Sería la celulitis edematosa, que es un típico ejemplo de piel de naranja, en el cual se empieza a perder la estructura de la piel y además se llama edematosa porque tiende a retener muchos líquidos. El inicio del problema cuando tenemos una celulitis normalmente suele ser un problema más circulatorio. Es decir, que en esas trabéculas en las que hay también nódulos grasos, sobre todo se empieza a acumular un líquido que luego cuesta mucho eliminar. Por eso se va produciendo esa sensación de edema o de retención de líquidos que nos da lugar a la primera fase de la celulitis, que es lo que estamos llamando celulitis edematosa. Luego tendríamos una celulitis tipo 2 y una celulitis tipo 3, que corresponden a la celulitis fibrosa o celulitis dura, que ya es una celulitis más evolucionada al cabo de unos años. Y en tercer lugar tendríamos la celulitis flácida, que es una celulitis en personas, mujeres ya de más edad, en las cuales el principal problema ya no es tanto la retención de líquidos o la desestructuración, sino que realmente la piel se ha desestructurado tanto que empiezas a perder fibras de colágeno y se empieza a producir una flacidez asociada a la edad o de mayor grado que la simplemente asociada a la edad. ¿Y hay algunas zonas del cuerpo donde se concentran más...? Más celulitis, normalmente la celulitis de la que estamos hablando se suele concentrar en los muslos, en la cara externa del muslo o en los glúteos, que son las zonas por influencia hormonal que más dadas están a la aparición de este tipo de problemas. Es importante decir que la celulitis tiene un trasfondo hormonal muy importante, por eso la celulitis es casi inexistente en los hombres, aunque también algunos hombres tienen algún grado leve de celulitis, pero realmente es un problema casi exclusivo de las mujeres. Incluso podríamos decir que hasta un 90% de las mujeres en algún momento de su vida tienen algún grado, aunque sea leve, de celulitis. Entonces, claro, pues, ¿en qué zona se localiza más? Pues en las zonas donde afectan más las hormonas femeninas, que normalmente son las caderas y muslos. Entonces, ahí es una zona en la que los hombres no solemos tener nada de grasa y las mujeres es donde suelen acumular con más facilidad. Por eso es donde aparece el problema de la celulitis.